¿Qué es la que hay mi gente? Estás en el segmento del arte de pensar Desde ahora te advierto que estos segmentos Pueden ser bastante fuertes Si eres cristiano Porque literalmente estoy hablando con personas Que no creen lo mismo que yo Y dicen cosas fuertes No todos, pero algunos En estos segmentos quizás escuchas cosas Que nunca antes has escuchado en tu vida Pero que mucha gente las piensa Pero esto no es para que tú Literalmente te alejes de Dios Sino que lo usemos como herramienta Para nuestras iglesias Que lo usemos como herramienta Para todas las personas que creen en Cristo Para empezar a aprender nuevas cosas No para debatir Sino para poder entender nuestra fe cada día más Estos programas no los veas con niños No los escuches con niños Ni tampoco si estás ahí Teniendo demasiadas dudas Y no entiendes muy bien el concepto del cristianismo Te lo digo por tu cuidado Por tu corazón Y porque te amo a ti Como amo el cuerpo entero de Cristo En este segmento yo no voy a debatir con nadie Si puedo aclarar puntos para defender la fe cristiana Pues lo voy a hacer obviamente Porque mi norte No es convertirlos a ellos al cristianismo Pero solamente lo que quiero hacer con esto Es escuchar cuál es su creencia espiritual Y por qué creen eso Así que solamente escuchemos Y miremos sus corazones Y no critiquemos Ni ataquemos Solamente porque no entendamos Vuelvo y repito Si te sientes que estás un poquito débil en la fe O las cosas que vayas a escuchar aquí Quizás te titubeen Pues mejor pichea este segmento Y si lo escuchas Coge todo lo que ellos hablaron Y úsalo como herramienta Para que tu fe Siga creciendo Aún más Gracias por escuchar este segmento Producido por 167 El arte de pensar Hosted by Quero Pizánchez Chequealo Bueno Combo Estamos aquí con el Boy Nada más y nada menos Este En el otro segmento Otro segmentito más Del arte de pensar Gracias por escucharnos A nosotros en Spotify Si es que nos escuchas ahí O si nos estás viendo en YouTube Gracias por estar viéndonos aquí Gracias por el apoyo Gracias por entender Porque De verdad que ha sido De gran experiencia Poder hablar con diferentes personas Acerca de sus diferentes creencias Etcétera Este Y poder tener esta linda experiencia Y hoy tenemos aquí Un invitado nuevo ¿Verdad? Que espero que se lo gocen Este Que es Boy Esa es la que hay Boy Mando un saludo ahí Dime papi Que es la que hay Gracias por la invitación Tú sabes Aquí papi Apoyándonos Este Yo pienso que De donde yo vengo Pues Yo soy una de las personas Que más aprecian Esa mano ¿Verdad? Y ese apoyo Porque No es fácil ¿Me entienden? Los medios Hay mucha competencia Muchas personas Que lo que quieren Es Estar arriba Y yo pienso que Todos nos tenemos que ayudar Y ¿Verdad? Para todos llegar A A coger un canto del bizcocho Porque es grande Con Exacto Exacto En verdad Que 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 eso es parte de la clave Eso es parte de la clave Como que Yo empecé Hace Como Seis añitos Hacer videos Y eso Pero Como llevo así Como que Full Full Bien Ni decir bien puesto Pero Full bien puesto Un año Porque Como que En ese año También He aprendido Otras cosas Diferentes ahora Como que La importancia De los tomes O sea Un montón de cosas Este Pero Pero me he dado cuenta Que En verdad En verdad Papi Meterle solo Se hace difícil Y Es difícil Es bien difícil Y usualmente Hay mucha gente Que se ayuda Porque Yo he visto Que hay mucha gente Que se ayuda Pero Este también Hay mucha gente Que Como que Piensan Como que Ah no Este Yo lo voy a meter Solo O para que voy a grabar Contigo Si lo puedo hacer En mi página Etcé Y en verdad A veces Es bien difícil Porque Hasta los Como yo hablaba Otros días Covipana Mira Hasta los mismos Gente de género De reggaetón Urbano Lo que sea Los featuring Exacto Ellos mismos Saben Como que Papi Hay que hacer featuring Porque es la única manera Verdad Que la gente Te puede seguir conociendo Ya después A lo mejor Cuando tú seas Un Bad Bunny O un Daddy Yankee Pues Quizá a lo mejor Tú no necesitas Tanta gente A tu lado No sé En cuestión de featuring Pero con ti Esa gente Bad Bunny Y por ejemplo Estos tipos que llegan bien alto Como Daddy Yankee Como quieran Ellos no están solos Tienen un quórum De gente atrás Papi Y Yankee es Yankee Por las colaboraciones Tú sabes Obviamente El Big Boss No tiene comparación El tipo es Tú sabes Un businessman De tres pares Sabes lo que está haciendo Y Y Olvídate Un talento De otro mundo Pero Si tú escuchas Su trayectoria musical Él estuvo En todas las colaboraciones De todos los nuevos talentos En todas las generaciones ¿Me entiendes? Que Que eso es parte Eso es parte del trabajo No pues duro bro Mira bro Yo te conocí a ti ¿Verdad? O he visto tu contenido Desde que Como que Cuando tú sigas Bueno Lo sigues haciendo Pero Te conocí Por los videos De De tu abuelo De tu abuelo Yo creo que Yo no sé si la mayoría De las personas Te conocen por videos De tú y tu abuelo Pero yo personalmente Te conozco por esos Por esos videos Este Cuando yo empecé A también hacer videos Yo hacía videos Con mi abuela Pero yo lo hacía Porque en verdad En verdad Yo siempre quería hacer teatro Y stand-up comedy Como que siempre yo me he dirigido Dirigido para eso Desde que abrí Las redes sociales Porque la gente me decía No tienes que hacer redes sociales Para que la gente te conozca Y puedas dedicarte A lo que tú quieres Pues Yo empecé a hacer videos Con mi abuela Porque en verdad Papi Yo no Yo si adianta hacer videos solo Como que Que es la que hay Pero eso pues Yo me he hecho videos con abuela Porque así yo hacía videos con abuela Y la gente como Yo amo a tu abuela Tu abuela es muy bonita Que se yo Y yo pues Voy a empezar a hacer videos con abuela ¿Me entiendes? Para por lo menos Para lo menos No sentirme solo en la cámara Y empecé a hacer videos Y me acuerdo que un día Me taggearon un video tuyo Y me dijeron Papi Este tipo me acuerda a ti Con tu abuela Que si, que si Y ahí fue que yo Empecé a ver Ver tu contenido ¿Por qué? ¿Por qué tú empezaste a hacer contenido En las redes sociales? Porque Te pregunto Porque Te pregunto Porque por ejemplo Yo empecé Porque quería que la gente llegara al teatro Cuando yo empecé a hacer La comedia ¿Por qué voy Empecé a hacer contenido En las redes sociales? Pues mira Este Yo estaba en mi primer año de universidad Y Yo hacía teatro Ok Yo estuve en el San Juan Drama Club Y Y nada Yo siempre he tenido una personalidad Yo soy yo ¿Me entiendes? Y mis amistades saben que yo soy un payaso Y Que me gusta vacilar Y entonces pues Tenía amistades en la universidad Que sabían que yo era así Y para ese tiempo acababa de salir Vine Ok Entonces me dijeron Mira, bájate esa aplicación Es una red social nueva Son videos de 6 segundos Son facilitos Y tú que eres así Pues como que pienso que te iría bufiao Y yo como que Nada, lo bajé Empecé a inventar Y yo vivo con mis viejos ¿Verdad? Con mi abuelo Ok Entonces tenemos una buena relación Y yo me puse a pensar Como que No sé, brother Ideas como que para involucrarlo Ajá Este Porque mi abuelo también es un charlatán Sí, sí, sí Y me puse creativo con eso, mano Y saqué un video una vez Así por joder Ajá Y la gente entonces de momento En la calle Pues iba a pararme Y a reconocerme Y eso para mí era bien raro Porque no Eso nunca había pasado Exacto Y entonces pues nada Me decían como Ah, mira, te vi en tal video con tu abuelo Y yo dije Pues mano, esto es una estrategia Ajá Yo siempre he hecho música Desde Chamaquito Este Te estoy hablando desde los 11 años Ok Y como no existía en las redes sociales Pues entonces Pues era un poquito más cuesta arriba Y entonces cuando yo vengo Y doy esa Como que ese boom en las redes sociales Con los videos con el viejo Pues yo dije Mano, pues esto es una estrategia Aquí yo puedo sacar un público ¿Me entiendes? Originalmente no lo hice pensando en eso Pero a la que vi que eso Estaba teniendo, tú sabes Un buen push Dije Mano, pues aprovecho La gente me va a conocer Y entonces ahí Pues le enseñó mi música más adelante Ok Y mano, eso fue lo que hice Llegué a un punto en que Como que le di una pausa A hacer los videos con el viejo Por eso de Pues de tratar de hacer esa transición De presentarle a mi música A toda esa gente que me sigue Pero eventualmente me di cuenta Que en verdad que no importa Uno puede hacer las dos cosas Y El que te sigue por El que te sigue por lo que tú haces Te va a querer seguirle En cualquiera de tus facetas ¿Me entiendes? Ajá Así que Contenido es contenido Ahora mismo tú ves a los A los raperos Y a todas estas personas Que tú piensas Que están en un viaje De creerse la gran jodienda Haciendo TikToks ¿Me entiendes? Ajá, es verdad, es verdad Que es parte Contenido es contenido Y la gente que te sigue Lo que quiere es ver Eso Quiere verte a ti ¿Me entiendes? Exacto, exacto, exacto Que Me gusta eso Porque Empezaste como que Pues en la pichada Como que vamos a hacer este videíto Pero tú no Te siempre ha sido la música Porque En el sentido de que Cuando Por ejemplo Cuando yo vi que tú sacaste Como que de nuevo Digo Que sacaste Como que ahora te vas a tener Para la música Yo dije Y antes Ahora este hombre También quiere cantar Porque como hay una ola De cantante Yo decía Y antes Ahora el boy Quiere cantar también ¿Me entiendes? Pero la razón No es que tú Empezaste a hacer los videos De Vela con tu abuelo Por el hecho De que De que querías hacer videos Si no que era por esta estrategia Que tú ¿Verdad? No la pensaste hasta el momento Pero como subió todo esto Pues diste Pues una buena estrategia Para después yo comunicar Mi música Este Que eso está súper cool Está súper cool de verdad Y yo creo que mucha gente Ajá Dime No dime No, no Que yo se ha oído Que mucha gente Iba a pensar así Yo decía Ya lo que mierda Porque a la que yo diga Como que a la que yo enseñe Mi música Todo el mundo va a pensar Que estoy en este viaje De Ah, diablo Ahora tiene seguidores Ahora se quiere cantar Ahora quiere ser cantante ¿Qué edad tú tienes? ¿Qué edad tú tienes, brother? Yo tengo 26 Ok, ok Yo tengo 30 Yo tengo 30 O sea que Pero está duro Porque En verdad Mira Yo vine Yo vine a A estar pensando Como que Ah, pues dale Voy a meterle duro al teatro Después de 2023 ¿Me entiendes? Y lo mismo Porque mucha gente A mí me ve en las redes sociales Y pueden decir Como que Ay, no me da risa O X llegó O sea Hay gente que dice Sí, sabes que siempre están En los que dicen Que tú eres un charro Y siempre están En los que dicen Que tú le metes Normal Pero mi contenido En las redes sociales Es bien diferente A cuando Llego estando ¿Me entiendes? Es un teatro Porque es sumamente diferente Y a todas estas ¿Por qué tú estabas Estudiando teatro? ¿Querías hacer algo? ¿Sabes? Papi Yo empecé Estudiando ingeniería mecánica Ok Este A la que yo vi Cómo era eso Y yo dije Ah, diablo No Porque yo sí Poner las matemáticas Pero No me Me parecía bien aburrido Yo nunca estudié teatro Yo estaba en teatro Aparte Como, tú sabes Como, vamos a decir Como si jugara básquet Pues en vez de jugar básquet Pues mi hobby era Pues hacer teatro Ok, ok, ok Yo hacía impro Y todas esas cosas Ok Entonces Este Nada A la que yo vi Que ingeniería mecánica Era aburrido Con cojones Claro Pues entonces me metí A publicidad Y relaciones públicas Ok Y ahí Si yo soy publicista Te graduaste de eso Sí Ok, duro, duro, duro Duro, duro Entonces, bro Ahora mismo, ¿verdad? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué el boy está haciendo Metido full? Música full Diste que estás haciendo Las dos cosas Pero ¿Cuál es tu norte, verdad? ¿O qué es lo que estás trabajando De nuevo? Pues mira Este Ahora con la cuarentena Yo había empezado a hacer vlogs De nuevo Este Y entonces tenía una manera De hacerlo Que requería estar Constantemente saliendo De mi casa Y rodeado de mucha gente Entonces A la cuarentena De venir Pues tuve que darle Un alto a eso Entonces yo tengo Mi estudio de música Ok Que de hecho Estoy aquí Este Y entonces Pues nada Yo dije Pues mano No puedo hacer Los vlogs ahora mismo Déjame entonces Concentrarme En cerrarme En el estudio Y organizarme Entonces Eso es lo que estaba haciendo Estoy preparando Ay, maravilla Bro Estamos aquí Este Estaba organizando Un EP Para sacarle En los próximos meses Ok Está un proceso Bien cabrón Y como yo estoy Solo Pues entonces Más trabajo todavía Así que me tomo Un poquito de tiempo Pero estoy bien Adentrado en eso Y a lo que voy Preparando eso A la que Justo antes De empezar a lanzar eso Voy a empezar Con los vlogs De nuevo Y a subir Contenido Puy para abajo Yo pienso Que voy a hacer Las dos Este Yo quiero O sea Mi norte Siempre va a hacer La música Contestando tu pregunta Pero yo pienso Que es bien necesario Tocar todas las bases Sí, sí Este ¿Me entiendes? Tú produces Tu primera pista Y todo eso Tú te produces Tú solo Completamente Mano Eso es lo único Que me falta hacer Hacer pista Me falta aprender Eso fue una No sé Una lección Que nunca me dio Con coger Este No sé si Por no estar rodeado De las personas Correctas o qué Pero Pero un momento Pues voy a ponerme Para eso Porque es bien importante Mano Fuera de eso Pues yo mismo Me grabo Yo mismo escribo Mis cosas Yo mismo Comparto mis cosas En mis redes Y toda esa vuelta Sí, sí Pero las pistas Son caras ¿Verdad, bro? Sí Es bueno tener Panas Que crean En tu En tu En la Tu visión Y en tu contenido Pero sí Si no Si no tienes Los panas Papi Se va a dar un par de pesos Y más la mezcla La masterización Entonces Si vas a hacer Un video Un buen video Eso sale un par de pesos También Es caro Sí, sí Que hay veces Que yo tengo Un par de panas Que cantan Y todo eso Y lo mismo Tienen panitas Que hacen pistas Y dicen Mira, montate en la pista Y tírame con algo Y se yo Pues chillin Pero hay veces Porque a mí me pasa Que mucha gente No entiende a veces Por ejemplo Un cantante De cristiano También porque Hello Que los cantantes cristianos Que cantan Trapi Todos los urbanos También tienen que Cobrar Porque hello Tienen que pagar Porque tú no vas A ir para allá Mira, hazme una pista Grátis Que Dios te bendiga Te vas a cobrar Entonces pues Hay veces que Muchas personas No entienden Como que Ah, este cantante Me cobró tanto Pero lo que no entienden Es que En verdad Mira, no es fácil O sea, el proceso De tú grabarla Masterizarla Mezclarla Hacer la pista Tú sabes No es que Vino alguien Y te iba así Porque la gente A veces O sea, yo sé que Lo que es el género urbano No se puede comparar tanto Con quizás Un orquesta de salsa O una orquesta de rock ¿Me entiendes? Pero no, tampoco significa Que no conlleve el mismo Que no conlleve trabajo ¿Me entiendes? Pues a veces la gente dice No, pues es que Hacer pista un mamey Sí, pero tú Si lo comparas quizás Con una orquesta El hecho de que No reunirse Pero hacer pista Tampoco es el mega mamey ¿Me entiendes? Claro Igual que escribir Una canción Hay veces que una canción Te puede salirla En cinco minutos O cinco horas O cinco días ¿Me entiendes? Tú escribes tu propia música Sí Exacto Sí, que eso está duro Y es que para mí Escribirle es difícil Pero de verdad Para mí yo Ya puedo estar ahí a escribir Irme a unos viajes Porque aquí Bueno, son bien pocas Las personas que no gustan Las músicas Pero a veces yo Ya es como que Voy a escribir una canción Está hecho Papi, se me hace difícil Se me hace difícil Sí, sí, sí Hay muchas cosas Que uno tiene que tener presente De verdad Cuando uno está escribiendo Eso es duro Que tengas ese talento, bro Eso es duro Que tengas ese talento De poder escribir De poder escribir Pues bro A todo esto pues Pues nada Como te estaba explicando Yo trato de hacer Te preguntas Para conocer más De quién tú eres A todo esto ¿Cuál es tu nombre? Yo no sé si te puedo preguntar El nombre verdadero Pero yo te conozco ¿Cuál es tu nombre verdadero? Sí, sí Yo me llamo Ricardo 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 Rodríguez Ricardo Rodríguez Perfecto Yo me llamo Emanuel Pero me dicen Que Eropi Sánchez Pero me llamo Emanuel Sí, pues duro Duro Y soy de aquí De Bayamón Esa es la que hay Buenísimo Bro, te pregunto Basado en tu crianza En lo que tú has vivido Etcétera ¿Qué tú crees espiritualmente? O si tienes alguna creencia En otra cosa O lo que sea O no crees nada Pues zúmbalo ahí ¿Qué crees hoy Acerca de la espiritualidad En su vida? Pues mira Yo estoy bautizado Bajo la iglesia católica Ok Yo de pequeño Pues mis papás ¿Verdad? Mis abuelos Me llevaban a la iglesia Todos los domingos Y son creyentes Pero como te digo Ya yo más grande Y empezando a entender Las cosas un poquito más No es que he dejado de creer Pero siento que mis creencias Son otras Ok Yo no ¿Verdad? Y con todo el respeto A toda persona Que tenga creencias En la iglesia Y demás Yo no creo en la iglesia Mano Este Yo pienso que uno Como que la razón De ser de un ser humano Se basa en Ser Una buena persona Ok Este No hacer el mal Yo pienso que los mandamientos Son súper importantes ¿Verdad? Y que hay muchas cosas De Que enseña la iglesia Que sí Son necesarias Y bien importantes Pero hay otras cosas Que pienso que como que No sé No me hacen mucho sentido Y no No me encantan Pero sí creo que 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 las buenas vibras Existen Pienso que Yo creo en Dios Yo tengo mucha fe Este Y pienso que Y pienso que también En el crecimiento Como que De una persona De un ser humano La iglesia Y su enseñanza Hasta cierto punto Son bien necesarias Porque te dan una guía ¿Verdad? Hacia lo que tú Debes aspirar a hacer Sí, sí Este Por ejemplo Yo tengo una hija De nueve meses Y a mí me gustaría También que Bautizarlas Tú sabes Y enseñarle Esas pequeñas cosas Pero ¿Cómo te digo? Pues hay cosas Como te dije Hay cosas de la iglesia Que no Como que no me caen Muy bien Sí, sí Que no te preocupes Sin embargo Pues ajá Pienso que Que la razón De ser de un ser humano Es Debe ser dirigida A Tú No pisotear a nadie Tú ser una buena persona Tú llegar a ser Y lograr Todo lo que Tú quieres ser Basado En Buenas vibras Buenas instrucciones Y Y Y en no joder al prójimo ¿Me entiendes? Y una pregunta Mala mía Que te interrumpa Es que Ok, tú vives con tu Mira, yo me críe con mis abuelos Toda mi vida también También es otra cosa Que me identifico contigo Porque Me lo mencionaste ¿Verdad? No sé ¿Qué razón vives con tu abuelo? Te la quiero preguntar Pero Con el respeto De que, ¿verdad? No sé qué pasó con tus papás Full o no sé si qué ¿Verdad? Te lo pregunto con mucho respeto ¿Por qué vives con tu abuelo? Este Full Eh, pues mira Nada Cuando yo era pequeño Mis papás se divorciaron Yo tengo una relación con ellos Ok Y hablo con ellos Tú sabes Eh, pero nada De pequeño se divorciaron Y por pendejaces del divorcio Pues terminé yo acá Eh, pero nada Tú sabes Yo tengo una ¿Tú eres hijo único? No Yo tengo tres hermanos más Ok ¿Del mismo matrimonio? Tengo Dos que son del mismo matrimonio Y uno que es medio hermano Ok Entonces, pues ahí en la separación de tus papás Pues tú Pues tú Por situaciones que pasaron Te fuiste a vivir con tu abuelo Con tu abuelo y con tu abuela Ajá Ajá Ok Ok, ok Ahí es que tú ¿Verdad? Tu abuelo y tu abuela Pues de por sí Iban ya a la iglesia Sí, este Como te digo Yo siempre de pequeño Tuve buena relación con mis padres Y los veía regularmente Y este Sí, mi abuelo iba a la iglesia Pero también mi papá Es bien Es bien católico Y bien creyente Ok Iba a la iglesia con él también ¿Tú sabes? Ok Este Que sí No, pues yo Yo vengo de De verdad Mi mamá y mi papá Están dibujados también Este Yo vivo en casa de Yo vivía, ¿verdad? Porque ya ahora yo me casé Este Pero vivía en casa de De mi O sea, aquí Donde yo grabo En casa de mi madre Pero Este era mi antiguo cuarto Y yo lo estoy tratando de convertir Como que un estudio Etcétera Privado para meterle Este Pero yo vivo, ¿verdad? Con mi esposa Pero al frente de aquí De mi casa Yo vivo como unas parcelas Y aquí está la casa de mi madre Y aquí está la casa de mi abuelo O sea, pues Nosotros prácticamente Toda mi vida Yo viví con mis abuelos Toda mi vida Toda mi vida O sea, después los que me criaron Todo Mi abuela Mi mamá no sabe cocinar Mi mamá Mi abuela le cocinaba A todo el mundo Aquí en casa A mi papá A mi abuelo A mí Y a mi otro hermano Y yo Pues vengo de una familia También católica Yo ahora soy Yo estoy en iglesia protestante Pentecostal Pero Pero Mi crianza fue Este También católica Porque mi abuela Era full Católica De llevar la comunión A los A las personas Que no habían ido A la iglesia Catequismo Bautismo Confirmación Yo hice Toda esa vaina Después fue que a los 18 Años Yo me Después de Después de Después de 18 años Yo decidí que no iba a estudiar Yo iba a entrar a los perros Vayaón Decidí que no iba a estudiar Y pues me fui a trabajar A todo lo que era Y me metí a las barras Y para los 23 Fue que pues Tuve ese encuentro con Dios Me convertí A los 23 full Este Y desde ahí hasta mis 30 Yo voy para mis 31 Y llevo 8 años convertido Pero me crié full En ese ambiente católico ¿Verdad? O sea que yo no Pues no No es que no creía mucho En la iglesia Sí sabía que existía Dios Y todo eso Pero Nunca había tenido como que Esa razón Esa situación De De envolverme Tanto como que con la iglesia Porque Yo tampoco como que Veía a la iglesia Algo como Como algo divertido No sé si tú me entiendes Como que Era como que Ok yo estoy bien acá Yo no estoy haciendo Le daño a nadie Y pues ellos están bien allá ¿Sabes? Pero usualmente pues Yo tenía panitas que me decían Mira bro Debería ir a la iglesia Esto etcétera Blablabla Que en parte también Puedo entender El punto que tú dices Que En cuestión de la iglesia Que tú tienes como que No issues Pero es como que Problemas Quizás con Con Algunas cosas Que De los cristianos No tanto quizás de la iglesia Pero de los cristianos Algunos cristianos ¿Verdad? Que Por ejemplo Lo que pasa es que yo Yo pienso que Que si La iglesia Sirve como Una guía ¿Verdad? Para las personas Yo no pienso que nadie Se debe ver Lucrado De ninguna manera Económica Sí, sí Para tú llevar ese mensaje Al igual que Si tú eres mi pana Tú necesitas un consejo Yo te lo doy Yo no estoy esperando Que tú me digas Gracias bro Toma 150 pesos ¿Verdad? Gracias por el consejo Yo te lo doy de buena fe Pues yo pienso que si yo Que soy una sola persona Que no soy un experto En religión Ni en nada Te estoy dando Esa información De mi De corazón Porque quiero lo mejor Para ti Y no te estoy cobrando Yo no pienso que A la iglesia Que O sea Si tú me estás cobrando Si tú te estás Lucrando De hablarme de Dios Pues pienso que Estás convirtiéndote Entonces En una empresa Estás utilizando A Dios Como ¿Me entiendes? Sí, te entiendo Ful Esas cosas Entonces Te entiendo Porque sé que pasa Obviamente Hay No todas las iglesias Son así Pero te entiendo Porque yo sé que He hablado con No tan solo contigo Con muchas personas Que piensan En esa área ¿Verdad? Porque yo no estoy diciendo Que tú Este por completo Piensas así Por eso Pero son cosas Que las personas ven ¿Me entiendes? Y que dicen Caramba Este ¿Por qué la iglesia Se hace esto Si se supone Que ellos hagan Esta otra cosa Y te entiendo bro Porque En verdad Eso la acera mucho El nombre del cristianismo Porque Porque sí Porque no está bien ¿Me entiendes? Que tú Obviamente Se coge una ofrenda Y se coge Un diezmo En las iglesias Honestas ¿Verdad? Este Porque hay que Además de que ellos ayudan Hay que pagar una estructura Hay que pagar agua Hay que pagar luz Etcétera Eso es normal Pero tampoco es que se coge Solamente para eso En la iglesia Por ejemplo Mi iglesia Mi pastor Ayuda un montón Ahora mismo Ni por tirarlo aquí En medio Como que va Oh mira Pero mi pastor Está ayudando a una familia A construir una casa La iglesia Ayuda para eso ¿Me entiendes? Pero hay otras iglesias Que yo sé que Que han cogido el nombre De Jesús Pasa ¿Verdad? El nombre es Angelio Para lograrse Y es malo Porque Pues obviamente Habla De todos nosotros Pero Es como Uno tiene que a veces Entender ¿Verdad? Que no todos somos así Porque por ejemplo Es como si El caso de Pablo Río Por ejemplo El caso de Chris Brown Que le metió Que entonces Todos los hombres Son maltratantes Pues yo voy a decir Como que Pues espérate Pues como Chris Brown Lo dio a las mujeres Pues Nosotros sabemos Que no todos los hombres Eran a las mujeres Fue Chris Brown Que le metió Una escatín Una escatín Bahía Rihanna Pues lo mismo ¿Verdad? Obviamente yo te lo digo Yo sé que tú estás consciente De eso Pero yo te lo digo También para hablarlo ¿Me entiendes? Porque realmente Aunque haya iglesias así También Hay muchas iglesias Que no creen En ese tipo De pensar Porque sabe Que está No a favor De lo que profesa O lo que dice la Biblia ¿Me entiendes? Como que Porque es verdad Lo que Lo que estás mencionando Aquí ¿Me entiendes? Es verdad Sí, sí Este Y no O sea No generalizo Yo sé que Al igual que Hay personas como yo Que son buenas De corazón Y porque Tú sabes Tienen esa ética Obviamente Hay cristianos ¿Verdad? Este Que son buenos De corazón Igualmente Pienso que Personas como yo Que no creen Tanto en la iglesia Están llenos De hipocresía Pienso que hay Muchas personas Religiosas Que también Están llenas De hipocresía Tú sabes No es cuestión De que Porque tú Estás cristiano Eres así O sea Es lo que Representes tú Como ser humano Antes de lo que sea Que tú tengas De creencia ¿Me entiendes? Sí, sí, sí Y tú Exacto Pero tú crees Full Pero cuando Tú dices Que crees en Dios ¿Tú también crees En Jesucristo? O solamente Tú piensas Que hay un ser supremo Y esa es la que hay Y creó todo esto O tú crees En Dios Y porque por ejemplo Los cristianos Pues creen que Jesús Es Dios Hay gente que cree Que Jesús no es Dios Hay gente que cree Otras cosas ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que tú crees? Pues mira Este Mira papi Lo que pasa es Que Como te dije Pues a mí Yo me crié Con Con O sea Bajo la iglesia católica Me crié Este Con la idea De Este Jesucristo El Espíritu Santo Y Dios Siendo la misma persona Este Y cuando O sea Yo oro también Y yo le doy gracias a Dios Y cuando Pues Basado en lo que me enseñaron De pequeño Cuando yo Este Le doy gracias a Dios Pues Tengo ya ese background De que pienso En las tres ¿Me entiendes? Y Este Pero Pero A la misma vez no Porque no No le doy gracias A una persona Siento que le doy Le doy gracias A No sé Es como que A la vida Me gusta darle gracias A la vida Ok Si Si lo hago Bajo la representación De Dios Y yo hablo Con Dios Pero a la misma vez Pues le hablo a la vida Que yo pienso que también Representa lo mismo Cuando las cosas me van bien Igual cuando las cosas no me van bien Cuando me pasa algo positivo Cuando me pasa algo negativo Pues Pienso que esa es la manera En que Yo Este Pues tomo esas situaciones Si 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 me quiero ir bien Full cristiano Pues Cuando dicen la vida Es que eso es lo que yo pienso ¿Verdad? Dicen cristiano Este Pero yo Cuando tú dices Yo le hablo a la vida Pues yo pienso en el texto bíblico Que dice Pues Jesús Yo soy el camino A la vida Pues es como Para mí Le hablaba a Dios Le hablaba a Dios Porque Jesús Para mí Para mí ¿Verdad? Porque soy cristiano Para mí Jesús Es la vida ¿Verdad? Porque Él lo dijo Este Pero Pero Básicamente Que eso que dijiste Como que por ejemplo Cuando me pasan cosas más Cuando me pasan cosas buenas Le doy gracias a Dios Y cuando me pasan cosas buenas Pues también ¿Me entiendes? Porque a veces Nosotros también estamos acostumbrados Como que Ah si Si Como que no queremos cosas malas O yo no sé qué más O no sé qué más Pero a mí me gusta mucho la Biblia Porque En el sentido de que Durante los padecimientos De los apóstoles Y de mucha gente en la Biblia Muchos padecimientos Ellos podían ver Como Dios no los desamparaba ¿Me entiendes? Porque a veces la gente piensa Como que Ah Yo tengo que estar bien Para Como que Para dar gracias a Dios No sé si me entiendes Como que La gente No La gente No todos nosotros Nosotros nos quejamos Por ejemplo A mí me pasa como que Me pongo a mirar Como que Ah Yantre No tengo esta cámara No tengo Mira yo Para que me entiendas un poco más Y abrir mi corazón Por ejemplo A veces yo me quedo como que Yo veo personas Que a ti te puede pasar quizás Como que yo veo personas Que Que de momento son un video Loco Y tienen Qué sé yo Loco Este Un millón de views Por ejemplo Y yo como que Papi Yo llevo Cuatro videos Esta semana Y yo no Y sabes Eso fue trending Tú me entiendes Como que Acá Y aquí bien Fajado Sin Sudor Y llegó este ahí Se grabó con el celular Ahí súper feo Boom Y Yo 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 Papi Eso me O sea Yo no sé si te pasa lo mismo Pero Pero a lo mejor Tú ves Y dices Papi Yo le meto duro a la producción Hice la canción Le metí Qué sé yo Cinco horas escribiendo Y de momento Papi La canción Qué sé yo Tuvo Mil streaming Y de momento salió Yo no sé quién Caribe Loco Por ejemplo El panón Los cheches El panón Los cheches Y de momento Papi Un millón de reproducciones Dice Pero qué rayos Y a veces Yo digo Ya entre Dios En verdad En verdad Porque pasa brother Pero en verdad Yo digo Ya entre Dios En verdad Yo no me voy a frustrar Yo no me voy a frustrar Porque si yo me pongo a mirar eso Yo me deprimo papi Yo me deprimo O sea Yo tengo que darle Gracias a Dios Porque Ok papi Pues antes Yo no estaba hablando Con el boy Hoy estoy hablando con el boy ¿Me entiendes? Antes Yo no tenía Para grabar Hoy tengo una consolita Una bombillita Aquí ¿Me entiendes? Quizás no tengo el estudio Ahí como el estudio Que está ahí Con las luces brillando Pero poco a poco ¿Me entiendes? Poco a poco Y eso que tú dices ahí Como que me llama la atención Por eso Porque tú dices Mira papi Yo le doy gracias a Dios Por esto Y a la misma vez También le doy gracias Cuando están las cosas También pues Eso es importante Porque no todo el tiempo En la vida La gente quiere Que todo el tiempo Estar felices en la vida Y no todo el tiempo Va a ser así Por medio de a veces De sufrimiento No que por medio de a veces De sufrimiento Y no viendo como que Tienes que sufrir Pero a veces Uno por medio de sufrimiento Uno crece y madura Y valorar lo que tiene ¿Me entiendes? Como que papi Me fajé en esto Y yo No me quito Y eso es lo que te hace crecer Pero dime ahí Lo que tú me digas Si es un buen Este Que mano Que yo pienso Que las Las bajas Tú sabes que uno Siempre habla de las altas Yo pienso que las bajas Son tan O quizás Más importantes Que las altas Este Y yo pienso que Por esta misma razón Yo tengo La relación que tengo ¿Verdad? Personalmente Yo por acá Con Dios Por eso mismo Que te acabo de decir Yo cuando estoy bien Doy gracias Y cuando estoy mal Le he aprendido También a ser agradecido Porque con el tiempo He aprendido Eso que te acabas de decir Que quizás Tú vienes Y comparas tu trabajo Con el de otra persona Que de momento Tú entendiendo Que no es mejor Que lo tuyo Explotó bien cabrón Como te digo Aprendes con el tiempo A Reconocer Que te tienes que dar Contra el piso Para Evolucionar Y que quizás Bien Que si yo El lunes Sacaste un video Y no se movió muy bien El martes Sacaste otro video Y quizás se movió Un poquito mejor El miércoles Sacaste otro video Y se movió Mejor aún Y entonces Así eventualmente Viene Llega el viernes Se movió mejor Que el del miércoles Perdóname Tranquilo Tranquilo Se movió Se movió mejor Que el del miércoles Y ya cuando lo comparas Con el del lunes Está en otro Está en otro Paso Completamente Y entonces A la que Al otro lunes Saques un video Pues si lo comparas Con el otro chamaco Que dio el boom Pues entonces ya no estás Tan distante ¿Me entiendes? En cuestión de números Y por eso Quizás Tenías que haber Te tenías que haber Dado contra el piso El otro lunes ¿Me entiendes? Para tú Aprender a apreciar Cuando de momento Ya no estabas allí Que progresaste Y que no es cuestión De compararte Con otras personas Yo pienso que Antes de tú compararte Con las demás personas Deberías de compararte Contigo mismo Y con el progreso Que uno tenga Porque El mismo progreso No es lineal O sea Quizás tú estás subiendo Y de momento Hiciste así Y de momento Hiciste así Y volviste y subiste ¿Me entiendes? Pero siempre Siempre Lo que uno tiene que buscar Es el progreso Y saber reconocer Esas situaciones Donde Estás viendo mejoras Y tu arte Está evolucionando Sí, sí, sí Full, full Y tú tienes Este producto ¿Verdad? Tú tienes gente cercana Que sean cristianos Además de tu familia Como que es pana O algo así Que estén full en la iglesia O no Sí, sí Sí Tengo mi estado Sí Que te hablan O te dicen Mira bro Esto, lo otro Este sí Que nos sentamos Y tenemos como que Discusiones de Diferentes situaciones De la vida Y cada cual Da su punto de vista De verdad Su Su Conocimiento Y su creencia Y Es interesante Porque Nadie se ofende Cada cual expone Lo que piensa Y le buscamos Una lógica colectiva ¿Me entiendes? Como que Entendernos todos Y que Y que Y que Y que haga sentido Y Sí, sí Es verdad Y por eso mismo Yo hago esto ¿Verdad? Porque Yo quiero Que la gente Porque Yo puedo ver tu contenido Y a lo mejor Tu contenido a veces Todas las manos Etcétera Y es fácil yo decir Como que Ah, ese tipo Un loco Ese tipo Algarete Pero realmente Yo no sé Ahora mismo Tú estás hablando De tu hija De un pana Que Que Él Él no No está full Ahora en la iglesia ¿Verdad? Pero Cuando nació su hija Cuando nació su hija Este Él me llamó Me escribió ¿Verdad? Mira Yo lo veía todo el tiempo En las tiendas Entonces Él me llamó Me escribió por Instagram Y me dijo Mira loco Hace tiempo yo sí Yo tengo un contenido Y en verdad Como que Cuando nació mi hija Como que Le vi Otra perspectiva Al mundo Como que No entendía Como que Como que era Como no sé Él me explicó unas cosas Como que no entendía Muy bien la vida Hasta que Nació mi hija Un ejemplo así Eso como que Yo me cansé Como que De la chavacanería Etcétera En este momento Él no siguió Como que Full en la iglesia Yo no estoy diciendo Que está por ahí Algareta Y no está haciendo Pero Full en la iglesia No siguió Pero en ese día Que él me habló Él fue loco Y tocó para la iglesia Como al Al mío papi Y lo digo Voy para allá Y yo pues dale papi Yo me pongo bien duro Y hasta el día Yo lo escribí Como que estás bien Blablabla Este Pero Me gusta Porque a veces Nosotros Que a veces Yo recalco mucho eso Porque A veces yo miro A los jóvenes Verdad Los jóvenes O sea Nosotros somos jóvenes Pero los jóvenes Chamaquitos Más chavitos que nosotros Este Que a veces Tienen como que Una movie Encañona O una película Encañona Entonces Nosotros O ustedes más Porque ustedes tienen Más potencial Por ejemplo Tú tienes un montón De seguidores O sea Ustedes tienen Tanta influencia En los chamaquitos Así De gente Brother Como que a mí me encantaría Que ellos entiendan Verdad Como que El power Y el pushing Que ustedes tienen Que los chamaquitos Quieren Seguirlos O ser como ustedes Igual que los cantantes ¿Me entiendes? Porque Porque Yo quiero eso Pero a la misma vez Yo digo Hay que conocer A estas personas Porque Yo no sé Lo que el boy Ha pasado ¿Me entiendes? Yo no sé Yo puedo decirle A lo mejor Ah Pues porque tú no eres cristiano Y ya Pero a la mejor Tú me dices Mira papi Yo no soy cristiano Ni me interesa ser cristiano Por esto y por esto ¿Me entiendes? Y ahí yo digo Ah ok ¿Me entiendes? Yo sé que Nosotros tenemos el potencial Para impactar muchas vidas Por ejemplo Tú tienes Tú mismo estás diciendo Lo bueno es que tú Muchas veces con el prójimo Y ¿Verdad? Seas buena persona ¿Me entiendes? Pero mucha gente O sea El hecho de ser una buena persona Eh Pues quizás el boy Lo entiende ¿Me entiendes? El boy lo entiende Y dice como que Pues chilling Pero no mucha gente entiende Lo que es ser buena persona ¿Me entiendes? Claro Por eso es que Por ejemplo Yo creo en la moral Que es basada en Cristo Porque Porque En la palabra dice Como que Ama a tu prójimo ¿Verdad? Eso es uno De los dos mandamientos Ama a tu prójimo Sobre todo Y ama a tu prójimo Como a ti mismo Pero cuando Cuando Jesús enseña Lo que es el amor Pues en muchas áreas Papi Jesús dice como que Espera Bro Este Ese enemigo tuyo Como quieras Hay que amarlo ¿Me entiendes? Y ese amor Es sorprendente Porque no es el amor Que te enseñan por ahí Como que A veces Porque a veces La gente muestra un amor La conveniencia Y a la vez que tú me falles Te la picaste ¿Me entiendes? Jesús Te muestra Un amor Papi Que es de sacrificio Es un amor que Aunque Aunque el boy A mí me falta el respeto ¿Verdad? No es que vamos a estar aquí Faltando el respeto Pero aunque Aunque el boy Me falta el respeto Yo no se lo toque Porque faltará a él Aunque a él me falta el respeto Le digo Mira papi Tranquilo Siguelo por ahí para abajo No hablamos más nada Pero yo no tengo que pasar Y con tú y eso Te puedo seguir amando ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque yo reconozco Por la sabiduría de Dios Que quizás en el momento Tú no me entendiste Me tuviste que faltar el respeto Que es difícil Es difícil Pero por eso es que a mí ¿Verdad? Cuando yo me voy a la Biblia Y quiero hablar mucho ¿Verdad? Con personas En que ellos creen Porque a veces Yo tengo un poquito De preocupación De que eso mismo Bueno Es que a veces Gente cristiana Quizás al hacer grado Y quizás yo Hasta yo mismo lo he hecho Al hacer grado A otras personas Que no Que no están en la iglesia Pero cuando tú miras El ejemplo de Cristo Loco Como que Para mí Otra cosa Como que si la gente Cada día Se mostrara O le interesara Seguir los pasos De Jesucristo Loco Nosotros fuéramos Cada día más Excelentes personas ¿Me entiendes? Ese macho ¿Verdad? Enseñó Cosas brutales Como que Papi Él se iba en contra De la corriente ¿Me entiendes? Y a la Por eso es que lo criticaban Ah ¿Por qué tú comes Con estas prostitutas? Ah ¿Por qué tú comes Con estos borrachos? Y él no estaba ahí Como que con los borrachos Pero si le enseñaba De que A pesar de que Él no Él no patrocinaba eso Como quiera Podía sentarse A escuchar Y entender su corazón Y ir poco a poco Ir poco a poco Trabajando Con el corazón De cada persona Como Dios Mismo lo hizo conmigo Y mala mía Que esto es para Escucharte a ti Pero yo me quedaba aquí hablando Nada tranquilo Este Dios Cuando yo me convertí Yo me convertí por lo mismo Porque Dios me Yo tuve un texto híbrico Que decía Jehová mira Tu corazón O sea Jehová no mira la apariencia Jehová mira tu corazón Ese fue el texto híbrico Que me hizo llegar a mí A los pies de Cristo Y para mí Eso me sorprende Porque en mi casa Yo era como que Esto bajita negra Como que el de los drelos El que está haciendo las cosas mal Tatuaje De pantallas Y ese texto bíblico A mí Me hizo entender Como que Yo quizás no soy aceptado Por nadie Pero por Dios El creador del mundo Ese si me acepta Y no por mi apariencia Por mi corazón Obviamente el corazón No es que tú hagas las cosas A lo loco Y a obedecer a Dios Y en ese momento Yo no estaba obedeciendo a Dios Pero Dios conocía A quien yo era ¿Me entiendes? Y mi Y mi laguna Y cuanta madre yo tengo ¿Me entiendes? Porque hasta eso Yo tengo un chorrepeo Pero cuando yo empecé A conocer la Biblia Y realmente a conocer Quien es Cristo Yo decía Brother En verdad que Yo sé que hay muchas iglesias Que han enlacerado Pero también hay muchos cristianos Brother Que quieren hacer las cosas bien Para que la gente Tenga este encuentro con Cristo Y no es como Que un encuentro Como que Ah está mal Y se acabó Es como que loco Esta vida de que Mira bro En esta área quizás Nosotros estamos quilleando Y ahí está Dios Para poder ayudarnos No sé si tú me entiendes Claro, claro Yo pienso que la iglesia O sea Yo no No es que yo No crea Que la iglesia No sea necesaria Yo pienso que la iglesia Es súper necesaria Hay muchísimas personas Que necesitan De 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 esa guía Hay muchas personas perdidas Hay muchas personas Que necesitan Ese norte ¿Verdad? Porque están Este Descarrilados por la vida Y Y la iglesia Es súper importante Al igual que Como te dijo ahorita Hay personas malas Hay personas buenas De todo tipo De todo tipo de creencias De todo tipo de Aspectos físicos No necesariamente Porque una persona Tenga mucho dinero Y tenga una vida Fancy Significa que es una buena persona Hay muchísimas personas malas Hay muchísimas personas De caserío Y de barrio Y de urbanizaciones Que Son buenas personas Y vienen de abajo No necesariamente ¿Me entiendes? Sí, sí, sí Eso es un tema Bien complicado Sí, sí No, es que El mismo Texto que lo dice Porque tú puedes ser El más rico O el más pobre Pero eso mismo Dios va a mirar A tu corazón Tú sabes Como que Eso es lo que Lo que ¿Verdad? Lo que Lo que se entiende Respecto A tu Yo no he escuchado Yo sinceramente Yo creo que yo no he escuchado Yo creo que más que un tema Nada más tuyo Toco poner maldillas A ver qué es lo que tú cantas Full Pero respecto ¿Verdad? A lo que tú cantas Porque la música Tiene mucho poder Voy Como que La música en verdad Yo siempre he dicho Que tiene demasiado De mucho poder Entonces Como persona ¿Verdad? Ahora que nació tu hija Etcétera No estoy cogiendo tu vida No estoy cogiendo tu vida De excusas Pero Este Como que Cuando tú Escribes Más allá De crear tu música Tú También dices Como que Pérate ¿Qué mensaje Yo estoy brindando ¿Verdad? A las personas Que me escuchan Porque quizás No sé No sé lo que piensa Paponi Porque no lo he trinitado A él Ni nada por el estilo Pero A veces yo digo Yante brother Como que a veces Cantan unas cosas Que yo digo Que sé yo Ahora mismo Tú como una chamaquita No sé Una nena de meses Tú sabes Que a veces Escuche una música Que yo digo Brother Si está fuera tu hija Que tú le estás cantando A tu hija Como que Qué diablo Como que Hay canciones que te dicen Yante que veo chilling Que sé yo Pero hay canciones que te dicen Mete pa' la porra Tú sabes Tú estás bien loco ¿Me entiendes? Pues mira Yo me considero Como una persona Bien real Este Y pienso que A la hora de yo escribir Lo interpreto Bien Porque Se me hace Tan y tan y tan Difícil Escribir De cosas Que no me estén pasando Y que yo no haya vivido Por ejemplo Hay muchos raperitos De estos Que tú los escuchas Blanquitos así como yo Que tú sabes Que no han visto Una pistola En su vida Y que no han visto Absolutamente Nada de lo que dicen Cantando De loco De meter La corta A la disco Y coger La gata A aquel Y tú sabes Como que cosas Que no son reales Y yo al momento De escribir No puedo hacer eso Porque no me siento cómodo Me bloqueo Porque no es real Yo tengo que hablar De cosas Que O que yo haya vivido De las que yo conozca Y si Si voy a hablar De cosas Que no Pues entonces Trato de utilizar Las metáforas Para que entonces Sea clever Como que Si voy a mencionar Las cosas Que quizás La gente Quiere escuchar Pues trato de hacerlo Como un tipo De metáfora Este Es que no No sé Muy bien Cómo explicarte Pero 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 si Trato de basarme En lo que yo soy Si Cuando dices Metáfora Dices como Como un No sé si así Pero Como un storytelling No No Por ejemplo La música Es un negocio Ajá Y hay ciertas cosas Que Que funcionan ¿Me entiendes? Y también Hay ciertas Palabras Y ciertos Conceptos Que la gente Por alguna razón Quiere escuchar Y A la gente Por alguna razón Brother Le gusta escuchar De pistola Y todas esas cosas Sí, sí, sí Y yo en algún momento Voy a hablar de pistola O voy a Yo no voy a hablar De que yo Tengo una pistola Y te voy a matar Y qué sé yo Yo voy a hablar Quizás Te puedo decir Por decirte algo así From the top of my head Ajá Que yo sueno Quizás duro Como Sueno duro Como el disparo De las pistolas ¿Me entiendes? Ya entendí ¿Me entiendes? Ya entendí Este Qué sé yo Bro Ese Ese Flow Es para que me entiendas Sí, sí Tú nunca me vas a escuchar Un tema hablando De que maté a nadie Tú nunca me vas a escuchar Un tema Nunca hablando De las drogas Y de que yo moví Qué sé yo Cuántos kilos De aduanas Yo no puedo hacer Yo no puedo hacer eso En verdad Como que yo Desde mis principios Mi hija Y el tipo de persona Que yo soy Punto Pues como que No puedo hacerlo Porque me bloqueo Y cada vez que voy a hacer Una colaboración Me voy a meter en un estudio Y qué sé yo Como que yo lo digo Ok Porque No sé No puedo hacerlo No sé qué carajo Me bloqueo Este Una pregunta Bro ¿Alguna vez tú has tenido Como que una mala experiencia O quizás Una Yo que soy mala experiencia Pero no sé Cómo explicarlo Este Con Con O sea Con la iglesia En sí Esa es mi pregunta Tú has tenido una mala experiencia Con la iglesia Pero también Quiero preguntarte En el sentido de que Ok A lo mejor tú ves Estas cosas de la iglesia Pero Has tenido una mala experiencia Y no sé Con alguien cristiano Que tú digas Mira papi Por esta misma Chavienda Es que yo no O sea Me explicaste una de las chavos Pero Has tenido una persona Como que tú ¿Qué te pasó a ti? He conocido muchas personas Que Que se pintan ser Los más cristianos Y los más que asisten A la iglesia Y Y He visto como Utilizan la iglesia Como una excusa Ok Para justificar Ciertas acciones En sus vidas Y yo pienso Que la iglesia No se debe utilizar De esa manera O sea Y O sea Porque pienso Que la iglesia Debería ser Como te dijo ahorita Una guía Para tú ser Mejor persona No para justificar Como que Ah no Yo Este voy Es como que Voy para la iglesia El domingo Y ya Todo se arregla Si si entiendo O yo puedo hacer Este y otra Todas estas cosas Que son malas Y que representan Una persona Pésima Pero Voy para la iglesia Así que yo soy bueno Y tú no Ok He conocido Muchas personas Así Este Y no Al igual que He visto Yo he ido A la iglesia Este Tú sabes Yo me crié En ese círculo Y yo veía Desde el Desde el Desde el Desde el Desde el Desde el Núcleo De la iglesia Como Como las personas No eran genuinas ¿Me entiendes? Yo pienso que muchas personas Utilizan la iglesia Como Como Para Sentirse bien Con ellos mismos Pero Después de hacer un montón De cosas Que son malas Y Y no arreglarlas ¿Me entiendes? Me entiendo ¿Me entiendes? Y Jesucristo Jesucristo Dice Como que ¿Verdad? Él es Como la Mucha gente dice Perdón Jesucristo Como que yo vine A buscar Los enfermos Etcétera No La gente dice Como que la iglesia Es un hospital Y Ahí recoge A todos los que están Enfermos Que somos todos Nosotros Vamos a ponerlo así Pero una cosa Es que tú Reconozcas Que tú Tienes un error Y una cosa Es que tú Conozcas Que tengas Ese error Pero no te importa Un divino Y tú piensas Que solamente Con ir a sentarte Allí Estás haciendo Gran cosa Porque Este camino De Cristo Se trata de Tu fallas Hasta aquí Uno se arrepiente Pero uno continúa Y no cae En lo mismo De nuevo Y si cae Pues vuelve a levantarte Pero tampoco es como Con una cherry De que Ah sí Pues mañana Estía a fuego El domingo Me perlo No Mañana Estía a fuego Y domingo Me perlo O sea Porque eso Eso no es Ser un cristiano Eso no es ser un cristiano O sea Que te puedo entender Y tú tienes Alguna Como que Verdad Te lo pregunto también Porque como El tema En parte Es más de esto Este Tienes alguna Como que Ay Dios mío Como que Alguna pelea Con Dios Con algo Como que Cosas que tú No te explicas Te lo pregunto Porque he entrevistado A personas que me dicen Ah pero es que Yo no sé como Como Dios Permite la pobreza Y en otros lugares Permite que sean La gente pobre Y aquí no Y hay gente que habla así De Dios Pues te lo pregunto A ver si tú tienes Alguna Pues fíjate Personalmente No 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 me encuentro En esa batalla Este Hay muchas cosas De la vida Que obviamente Uno ve Que son injustas Pero No será No es que no se la achaque A Dios Sino que No me No me siento A romperme la cabeza Preguntándome Por qué El por qué De las cosas De esa manera ¿Me entiendes? Yo siempre he sido Una persona bien optimista Y yo veo Las cosas malas Por lo menos Personalmente Como necesarias Y como escalones Ok Esto me pasó Porque yo tenía Que subir A un nivel más alto Que Esta situación En específico Me iba a ayudar A subir Ok Este Así que en realidad No Si tengo amistades Que yo he conocido Que tienen esa batalla Que no se explican Ciertas cosas Y se están rompiendo La cabeza Y buscan Conspiraciones Y ya Y se pasan Como que Preguntándole a Dios ¿Por qué? Pero Yo personalmente No 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 paso por eso No, duro, duro Perfecto Te lo pregunto Porque como hablo Con otras personas Que me dicen eso Pues yo voy a preguntarle Voy a ir Pero Qué bueno Que Verdad Que 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 En tu vida Acerca de Dios Eh Quizás No ¿Verdad? No 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 Así como que Papi Yo soy cristiano Eso es lo que Ay papi O sea No 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 Te veo De esa Manera Te veo Que Que Crees En lo Tuyo Porque Poco 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 Yo creo Que Que Dios Nos Lleva ¿Me Entiendes? Yo creo Que Poco A poco Dios Va a ir Trabajando En tu corazón ¿Me Entiendes? Este Para que Tú algún Díaz ¿Verdad? Espero Yo Que Tú algún Díaz Mira papi Yo soy Full Cristiano Y creo En Cristo Y puedo Ver las cosas De esta Manera Porque Así mismo Como Como nosotros Podemos Ver Así mismo Como yo Veo Gente Que Profesa El Nombre De Cristo Mal Porque Esto No Pasa En El 2020 Esto Pasa En la Biblia Está Narrado Como Pablo Pablo Es cristiano De Escribir Pablo Como Pablo Como Pedro Le decían Verdad A Timoteo Se están Levantando Personas Que se Pintan Como Cristianos Pero No Lo Son La Misma Palabra Dice Como Que Jesús Mismo Dice Deja Que El Trigo Y La Cizaña Crezcan Juntos Al fin Al cabo Yo soy El que Los voy A separar De antemano Te dice En la iglesia Van a haber Gente que Son Trigo Que son Gente que Siguen A Cristo Verdad Y a ver Cizaña Dentro De la Misma Iglesia Y uno Tiene que Seguir A Cristo Por eso Es que Nosotros Yo sigo A Cristo Yo no Sigo A ningún Hombre Obviamente Tengo Mi Pastor Tengo Mis Panas Pero Yo sigo A Cristo Yo sigo A la Biblia Porque Los hombres Fallamos Yo puedo Fallar Mi Pastor Puede Fallar Mi Pastor No es Dios Mi Pastor No es Cristo Y por eso Es que Yo sigo Al que Tengo que Seguir Pero Así mismo Como nosotros Entendemos Que hay personas Que llevan El nombre El Evangelio Mal Yo me Levanto A hablar Yo soy Cristiano Y yo no Represento Ese Evangelio A lo mejor Que tú Conoces Yo represento Este Evangelio Que yo entiendo Que es El Evangelio Que Cristo Quiso Llevar Si me Equivoco Yo entiendo Que este Evangelio Que quiso Cristo Llevar Y lo mismo Pienso Que personas Como tú Yo sé Que tienen Un buen Corazón En algún Momento También Necesitamos Que digan Yo he visto Como que Estas personas Hacen estas cosas Como que erróneas Y yo Puedo Llevar O dirigir A las personas Al camino Correcto Que yo entiendo Que es Cristo Y a mí me Encantaría En algún momento Que tú lo veas De la misma manera Al pool Como yo lo veo ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque Primero creo Que Dios nos da un talento A todos Para poder Emplear Lo que nosotros somos Y tú lo puedes hacer Por medio de quien tú eres Y el talento Que tú tienes Brother Tú no tienes que dejar Ni vestirte Como tú te viste Ni nada Para llevar el nombre De Cristo en alto Obviamente El pecado Y las cosas malas Pues tú las dejas A un lado ¿Me entiendes? Pero me refiero De físico De música Tú no tienes que cantar Cristo Yo te amo Para tú ser cristiano Tú puedes cantar Obviamente tu música Que edifique ¿Me entiendes? No música ahí Como que Te lo meto Pues no Obviamente pues no Pero me entiendes Lo que te quiero decir Yo espero ¿Verdad? Pero Pero Número uno Eso como que Y número dos Como que bro Porque En parte Pues tú obviamente También por la cantidad De personas que te siguen O sea Tienes el potencial De literalmente Papi Crear conciencia ¿Verdad? En tantos chamaquitos Y tantos jóvenes Incluso adultos Que te siguen ¿Me entiendes? De que De que la vida A pesar de que uno La pase bien Y todo eso Pues no es un chiste ¿Me entiendes? Estamos aquí un ratito Y después nos vamos Este Y Y eso Yo no entiendo Que lo que tú haces Ahora mismo No vale nada Por el estilo Porque uno tiene que aclarar todo Este Pero sí veo Que ¿Verdad? Que Dios te dio ese talento Y lo puedes llevar Aún más al máximo No porque no lo estoy Lleando al máximo Sino con Con todo lo que tú has vivido Bro Crear una conciencia En las jóvenes ¿Me entiendes? Que te siguen Etcétera Por ahí para abajo Y más también En tu hija ¿Me entiendes? Porque Tú quieres ¿Verdad? Que al fin y al cabo Tu hija se diría por un buen camino Este Bajo una buena Bajo una Bajo la línea moral correcta ¿Me entiendes? Y que la persona que se la acerque También la valore Como la persona que ella es ¿Me entiendes? Este Que Que en esa área Bro Parece que me gusta todo esto Porque puedo conocerte Un poquito más Este Puedo conocer quién tú eres Y antes a lo mejor de Yo coger un video tuyo Estusarlo Que gracias a Dios Pues no he hecho eso nunca ¿Verdad? Pero Estusarte como persona Porque a lo mejor Hiciste un video ahí Como que hablando malo Con tu abuelo Y yo decía Ah mira ese Mira ese don Y ese chamaquito Hablando malo Esa gente No están edificando Pues antes de eso Pues conocer realmente Quién tú eres De dónde tú vienes Aunque yo no Aunque a mí no me encante Del todo el contenido Que no glorifica a Dios O glorifica el valor de la persona Pues yo como quiera No toque ¿Verdad? Poder Poder sentarme contigo Hablarlo ¿Me entiendes? Este Y Y dialogarlo Y entender que brother Que a pesar de las diferencias Pues nosotros podemos Esto mismo Hablarlo como pana Y Yo no es que soy tu pana full Porque te conozco Muy primero Pero Pero se siente cool Esta dinámica ¿Me entiendes? Claro, claro Este Y mano Como te había dicho Yo pienso que mi granito Está puesto En yo ser una persona genuina Y como te expliqué Pues ser real Yo no te voy Tú no me vas a escuchar a mí Hablando de que yo me compré un AK Y que se lo vacíe Ahí el corillo Porque hablaron mal de la AK ¿Tú sabes? Como que yo Yo no puedo hacer eso Y yo pienso que ese es mi granito Como rapero Y como persona Este Al igual que yo no Yo no soy una Yo soy una persona De agua en corazón ¿Me entiendes? Yo Yo nunca voy a estar Este Vendiendo Algo que yo no soy Sí, sí Así que Quizás Aunque yo no me siente A ¿Verdad? A vender la imagen de Dios En mi contenido Y en mis canciones Pues yo pienso que El tipo de persona que yo soy Ante los ojos de ciertas personas Puede ser Lo que es la iglesia Para otras Que es una guía Un norte Yo tengo muchísimas personas Que me siguen Que me han dicho Que gracias a mis videos Gracias a mi música Gracias a mi contenido Han salido de depresiones Han salido de muchas situaciones Bien malas Y quizás Pues yo siendo quien yo soy Aporta lo suficiente Sí, sí Y cuando Cuando yo digo Obviamente Que no es Porque por ejemplo Juan Luis Guerra Juan Luis Guerra Es un hombre cristiano Pero tiene sus cancioncitas Que Le canta la esposa Le canta el baile Que se yo Le canta Y él vacila En su bachatín ¿Me entiendes? Y todo el mundo sabe Que Juan Luis Guerra Es cristiano ¿Me entiendes? Dana Isuara Es una cubana Ella es cristiana full O sea Que no tan solo Porque tú seas cristiano full Tú tienes que decir Cristo En todas tus canciones Porque si tú tomas una canción Con una buena moral O un buen mensaje Que edifique Por ejemplo Un valor a la mujer O lo que sea Un valor Al no te rinda Al sigue para adelante Como quieras Eso es parte De la moral Correcta ¿Me entiendes? Que tampoco es que No quiero que pienses Como que Ay, antes Si yo me convierto En lo que voy a decir Cristo En todas mis canciones No, fíjate No, no, no Yo sé Yo sé No, pero obligado Obligado Yo 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 pienso que Es súper necesario Que las personas Sean un poco más genuinas Y de hecho Si tú Te sientas a hablar Con muchos de los creadores De contenido Te van a decir Que lo más que vende Y lo más que le funciona A ellos Para moverse En las redes sociales Es ser genuinamente Ellos Hay otras Que quizás Tienen la idea equivocada Porque ven Siguen a este loco Y quieren ser como él Y entonces Quieren Quieren vender Esta imagen Que no es realmente Ellos Pero Tú hablas Con quien sea Que tenga mucho éxito Y te vas a decir Mira Lo más que a mí me ha funcionado Es ser yo A la que yo traté De ser otra persona Que yo no era No me Funciono tanto Como yo ser Quien yo soy Y lo que me nace Exacto Y yo pienso que eso Es bien necesario Más Más personas genuinas En las redes sociales Y en la sociedad Duro Duro Y bro Y a mí Yo soy bien duro Con la música En el sentido de que El impacto Porque una vez yo fui a Cuba Un viaje de misioneros Yo he ido a Cuba tres veces Pero una vez yo fui ¿Verdad? La primera vez que fui Nosotros fuimos para La Habana Y papi Cuba Yo no sé En este último año Ya ellos tienen internet Y toda esa madre Pero la primera vez que yo fui Todavía estaba llegando El internet Y eso fue hace cuatro años atrás Tú sabes Ya nosotros tenemos aquí Sin coger Tú me entiendes Ellos tienen Están llegando Y tú tienes que ir No es que tú tienes wifi Como nosotros Que tenemos internet Aquí en las casas No Tú tienes que ir a la placita Que ahí hay unas conexiones Donde todo el mundo Se sienta ahí Como la placita de Bayamón O algo así Y ahí todo el mundo se sienta Y coge internet Y es por tiempo Tú pagas un tiempo Y tú Así era Así sigue siendo ahora Pero hay lugares ya Que tienen Al fin Tienen wifi Pero son Papi Pequeñitos Lugares pequeñitos Nosotros fuimos A una área en La Habana Te lo prometo Papi Que esa área Era extremadamente pobre Pobrecísima Pero papi No había Alguien Que tú no le dijeras Yo sí Yo de Puerto Rico Y todo el mundo Tú eres de la tierra yanqui Tú eres de la tierra yanqui Tú eres de la tierra yanqui Y ahora tú vas Y ahora Pero yo decía Yandre Wow Quizás de la yanqui Obviamente de la yanqui Sabes que él es mundial Pero quizás él no sabe Que papi En estos recovecos Aquí Súper pequeños Súper pobres Esta gente no tiene internet No tiene nada Y papi Buscan lo que sea Crean lo que sea Para bajar una canción de la yanqui Y tenerla En un cassette Loco Que los cassettes no existen Ellos lo tienen Y te la ponen Y puede ser gasolina La canción puede ser la gasolina Pero papi La buscan y la ponen Y tú ves que ellos dicen Hacho papi Yo quisiera ser daddy yanqui ¿Tú me entiendes? Y yo digo Papi En verdad El potencial de la música Es otra cosa ¿Me entiendes? Es otra cosa Otra cosa Y ya que Como me estás hablando De esto Que tú te quieres full en esto Te lo digo por eso Porque la música En verdad la gente puede decir Que es una influencia Pero para mí Eso es embuste La música sí influencia Influencia en mucha gente En mucha gente No como que tiene que influenciar En cosas malas Sino que En modos de vestir Como tú diste Hay gente que escucha la música Y se pompean bien duro A meterla A no rendirse Por ejemplo Te escuchas un Drake Y dice Started from the bottom Now we're here Tú dices Papi Papi empezamos desde abajo Papi Vamos para encima Vamos para encima Pues la música Pues la música sí influencia Sí influencia bien duro Y te lo digo bro Porque quizás yo no tenga Esta conversión contigo Todos los días Pues aprovecho Para que verdad Que todo lo que tú hagas Brother Estés consciente de eso Verdad Full de que es lo que tú Estás jugando Que yo sé que tú lo haces Pero a la misma vez Pues eso mismo Como que papi El día que tú Sigas pegando por ahí para arriba Que ya lo tienes Mangadito poco a poco Este Siempre estés consciente Que tu música No se queda ante tus panas Puedes llegar a un montón de gente Y puedes cambiar Muchos corazones Por ir para abajo Muchos corazones Muchas mentes Y tienes un valor caño O sea que Prácticamente eso bro Y Ahí llegamos Ahorita brother De verdad que No sé Me la he pasado súper Ready ahí contigo bro No papi Súper cool Te agradezco El interés Verdad En conocerme Y hablar un poquito Verdad Me la estuvo súper interesante Y Súper nítido Ahorita dijiste Que no somos panas Somos panas Sí papi Te llevo Y tú sabes Que cuentas conmigo siempre Y bro Este Verdad Ya tú dijiste Que iba a tirar Por ahí un EP O sea que Todas las personas Que siguen aquí Si no lo sigue El boy Síganlo Y Ten pendiente A la música Que va a estar tirando El boy Nueva por ahí Gracias De verdad que Gracias por Por el ratito bro Y Tú tienes también Mi número ahí Que ahí a la orden ¿Está bien? Dale Bendiciones Bendiciones a todas las personas Que están conectadas Y todo eso Gracias Se les ama Y gracias a un millón Y Y Gracias por ver el video.